Y antes de comenzar este show, acá en el Parador Conex, en pleno verano. ¡Qué hermoso el verano! Con Fede Giannoni en Manero. Bienvenido en estéreo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos ustedes al Conex, a esta tarde de música. El Cueli de Manero ya está por arrancar, me parece que en minutos nomás, en segundos. ¿Cómo fue esto de el Cueli, el vínculo entre ustedes dos? Hoy venir a abrir es la fecha de ellos. Y, uh, fue una invitación así, fugaz. Una invitación que llegó y que nadie lo pensó ni un segundo. Me encanta. Es una banda que me encanta escucharla. Me encantan ellos. Lo conozco mucho a Tuni de hace años. Tenemos amigos en común, compartimos muchas cosas. Cada uno siempre por su lado, creciendo con su arte. y, bueno, encontrarnos y recibir la invitación de parte de ellos fue muy lindo y preparar un show. ¡Nos vemos en Disney! Nos vemos en Disney. No va a estar hoy. ¡No! Pero video nuevo, canción nueva. Y que todo en la vida te vuelve y tu envidia te sirva de escuela. No sé ni lo que dicen. No, solo se contradicen. Chao, no quiero tu business, man. Nos vemos en Disney, ey, todo se puede dar vuelta. En el festival nuestro ya va a estar este tema sonando en mi voz. Sí, este y muchos otros temas más nuevos también porque ya va a estar preparado el nuevo disco para esa fecha. Así que sí, sí, sí. El 5 de mayo en el festival nuestro los esperamos a todos. Va a ser un festival bastante espectacular. Es la primera vez que mi género de música urbana tiene lugar adentro de un festival tan importante como el festival nuestro. Así que sí, ahí vamos a estar el 5 de mayo en Tecnópolis y las entradas ya están a la venta para los que se quieren anticipar y no se quieren quedarse en la suya. Va a haber grandes bandas. Pueden entrar al festivalnuestro.com y ver absolutamente todas las bandas que van a ver y todo lo que va a pasar ese día en Tecnópolis. No me decepciones si el mundo te aburre ven y escapar de la rutina que estás tensa se te ve cansada y que nada te anima esto es solo una invitación formal a un continente donde nadie va a juzgarte por querer ser diferente y es que hay un lugar al que yo te quería llevar nadie sabe bien dónde está pero conmigo puedes llegar con tu misterioso lugar a donde nos inunda la paz el viento nos acariciará sé que con vos ahí quiero estar secreto paraíso Muchas gracias. Y en este verano en el Parador Conex gracias por recibirnos Tommy y Julián en el cuelgue en minutos ya arriba del escenario estaban recién bajados de la prueba de sonido recién bajados de la prueba sí estuvimos ahí un buen rato probando las sorpresas que van a ver esta noche también tenemos una fecha en febrero que es el 23 de febrero y otra en marzo el 10 de marzo así que estamos inaugurando este balneario cacharrito también estrenado un video estrenamos video sí góndola que ya está saliendo está por ahí en ese video se ve mucho lo que se divierten ustedes con su público entre ustedes y con amigos y ahora sí quiero ir a la parte de los amigos Tommy voy con Julián ¿qué amigos vamos a tener en este ciclo que hacen acá en el Conex? Bueno en principio la formación original del cuelgue con percusión con vientos con guitarristas invitados por ahí algún cantante invitado hay de todo como por ahí lo puede reflejar el video góndola que aparece no como esta cosa de lo divertido del escenario que también se pasa a las bambalinas al detrás de la escena hoy abre Fede Giannoni un amigo exactamente el mismísimo nuestro querido Emanero lo queremos mucho y debe estar probando sonido en este momento en los tres shows va a haber un invitado distinto se repite durante el show cuéntenme algo ¿qué quieres saber todo esta manera? quiero soy una mujer soy chumba como buena mujer el próximo invitado el próximo invitado van a ser las chicas de Bestia una banda muy interesante de tres chicas dos voces y una chica que hace beatbox y está buenísimo si escuchen Bestia muy recomendada bueno los dejamos acá para que puedan seguir con su rutina y hipnotizados por el cuelgue en un ratito sobre el escenario que se quiere matar yo le dije que no había acá con la televisión que no me está pobre mi chica con su rutina se pone al cerito en la piel y tiene el pelito como garten Hoy no se va a quedar la pena y pa' que se enamoró Pero mi amor va a irte la para que el sabor se vuelva primavera Hoy no se va a quedar la pena y pa' que se enamoró Hoy no se va a quedar la pena y pa' que se enamoró Hoy no se va a quedar la pena y pa' que se enamoró Hoy no se va a quedar la pena y pa' que se enamoró Hoy no se va a quedar la pena y pa' que se enamoró Hoy no se va a quedar la pena y pa' que se enamoró Hoy no se va a quedar la pena y pa' que se enamoró Hoy no se va a quedar la pena y pa' que se enamoró Hoy no se va a quedar la pena y pa' que se enamoró Hoy no se va a quedar la pena y pa' que se enamoró Hoy no se va a quedar la pena y pa' que se enamoró Hoy no se va a quedar la pena y pa' que se enamoró Hoy no se va a quedar la pena y pa' que se enamoró Hoy no se va a quedar elímavos Hoy no se va a quedar la pena y pa' que se enamoró En ocasiones contesto lo que siento De esos sentimientos enseguida me arrepiento Entonces es cuando mis respuestas se apilan Flotan en el viento como las de Dilar Mis días desfilan y me fusilan el alma Días de calma y otros que quieren un arma Mi karma se desarma como un archivo zip Empieza a sonar mi alarma Ven, ven, ven Bajo el suelo Freno y sigo Me levanto Vilar Sigo y vazo Sigo y viero Juro de uno Vilar